Empate a uno en Cartagonova entre Cartagena y Zaragoza en un partido muy igualado entre equipos que persiguen el mismo objetivo que es mantener la categoría en Zaragoza que golpeó primero con esta acción de Zanimaquia un poquito accidentada que acaba pegando en el palo y ya al término del primer tiempo justo cuando llegábamos casi al 45 Narváez que hace esta buena acción que acaba en gol pero posteriormente anulada por el VAR Saúl Ayrrech el colegiado que tuvo que irse incluso al monitor para él mismo descartar el gol como válido en la acción en la que se consideró finalmente que el Toro Fernández molestaba en la línea de visión a Marc Martínez en esta jugada ya en el segundo tiempo marcaría el 1-0 David Andújar tras el buen centro de Alex Gallar Magnífico el centro del Egarense y remata muy bien Andújar para adelantar a su equipo en el marcador pero de Zaragoza se puso las pilas y a punto estuvo ya de empatar con esta buena acción del Toro Fernández que saca muy bien Marc Martínez con esa manopla abajo sensacional la parada del barcelonés pero en esta acción dos de los cambios que hacía muy poco que habían entrado el terreno de juego permitieron que Zaragoza empatase el partido el centro de Zapater lo remata Iván Azón marcando su primer tanto en liga con el Zaragoza se veía estrenando contra la gimnástica Torrelavega en Copa y ahí la sacaba en la última acción del partido Cristian Álvarez al final tablas 1 a 1 en Cartagonova